En el marco del Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, hoy hablaremos sobre la gestión de riesgos y sus efectos en la transparencia y la prevención de la corrupción. Una gestión de riesgos necesaria para mitigar el impacto de aquellos actos de corrupción, de aquellos actos delictivos que sufren nuestras finanzas públicas, que sufren nuestras instituciones públicas y por ende sufren nuestra sociedad. Y en esto hay que dar un paso más allá, hay que tener una visión mucho más allá de cuáles son aquellas personas o aquellas repercusiones principales que se dan cuando los países sufren altos grados de corrupción y quiénes son las personas que más sufren esta situación. Hay que ser claro que la corrupción genera pobreza en los países porque el desvío de fondos que deberían de ser utilizados para trabajar a nivel social, para la recuperación de adicciones, para sacar a las personas de la pobreza, son robados, son desviados y por ende los países se comienzan a empobrecer cada día más. De la misma manera, la corrupción permite que el crimen organizado entre al país, opere a nivel local y lógicamente a nivel internacional, donde las mujeres son de las víctimas más vulnerables ante las necesidades por el exceso de pobreza, por las situaciones sociales que se dan dando. Y ni qué decir nuestros niños, ¿verdad? Nuestros niños se vuelven en mercancía, nuestros niños son utilizados, son robados o son utilizados por el crimen organizado, ¿verdad? Para el tráfico, el tráfico de niños. De igual manera, nuestros ancianos, ¿verdad? Nuestros ancianos sufren situaciones de indigencia, situaciones de abandono. Es muy lamentable ver cómo cada vez más se ve indigencia en nuestras calles, se ve tanta pobreza y por una situación que está relacionada con el tema de la corrupción, el hecho de que no hayan recursos porque esos recursos, como les decía, pues son desviados. Y es que la corrupción representa una amenaza muy importante al Estado de Derecho de los países y afecta el desarrollo de los pueblos. El Banco Mundial estima que cerca del 5% del Producto Interno Bruto mundial se destina a sobornos y a más actos de corrupción. Estamos hablando que cerca del 25% del gasto público mundial se pierde en corrupción. Son aproximadamente unos 2.6 billones de euros los que son robados, los que son desviados y que afectan muchísimo a los países. El Banco Mundial dice que si todos estos recursos fueran destinados a un país pobre de África podríamos sacarlos de esa situación de pobreza que existe. Y aquí estamos hablando de dos tipos de corrupción. Estamos hablando de la gran corrupción, la corrupción política, de los aquellos políticos que tienen poder para desviar fondos, para tomar decisiones, para abusar de su poder, para acomecer actos corruptos. Y también estamos hablando de aquella corrupción pequeña, aquella corrupción generada, lo que se le llama la corrupción burocrática, generada por aquel oficial de policía que cobra una dádiva, que cobra un soborno o aquel empleado municipal que cobra sobornos para hacer su trabajo. Estamos hablando también de ese nivel de corrupción. Entonces estamos hablando que lamentablemente en nuestros países se da muchísimo este tipo de prácticas, se da muchísimo este tipo de prácticas que afectan la percepción de nuestros países en temas de corrupción. Y es que para el año 2022 Transparencia Internacional presenta en sus gráficas que siempre nos muestran cómo el país, el mundo en general, se ha puesto cada vez más rojo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, cada vez hay más países con puntuaciones sumamente elevadas en esos índices de percepción de la corrupción. Porque lamentablemente la corrupción ha aumentado, la ha aumentado en el mundo, es como un fenómeno global del que muy pocos hablan y que está matando al mundo poco a poco, como una enfermedad silenciosa que va destruyendo a las naciones. ¿Y cómo se comporta la corrupción en América Latina? También podemos ver los mapas desde el 2015 hasta el 2022, en donde algunos países han ido empeorando su situación, en donde se encontraban tal vez allí con un amarillo, este mostaza o un naranja claro, y poco a poco pues han venido cambiando de color. Y peor aún, ninguno de los países ha ido mejorando, ¿verdad? Cada vez se ve mayores indicadores de corrupción en los países, lo que muestra que ha habido una lucha pobre en cuanto a evitar la corrupción en nuestros países. Y por eso es que nuestro continente se ha ido empobreciendo, por eso es que nuestro continente pues no ha logrado salir adelante, desarrollarse por los santos índices de corrupción. Y esto lo vemos en diferentes noticias de diferentes países, ¿verdad? Vemos como en Argentina, ¿verdad? Este, un exministro pues tenía almacenado una gran cantidad, nueve millones de dólares en efectivo, imagínense, que tenía almacenados, porque este tema de la corrupción está muy relacionado también con el tema de la legitimación de capitales, del lavado de activos, porque ese dinero que se ganan pues también tienen que esconderlo, tienen después que introducirlo en el sistema financiero, tienen que darle una apariencia de legalidad y es todo un proceso de legitimación, un proceso de lavado de dinero que se da por actos de corrupción. También lo vimos en Brasil, ¿verdad? Con cerca de 16 millones de dólares, ¿verdad? Que fueron encontrados en maletas, ¿verdad? En maletas que pertenecían también al gobierno de Brasil y que habían sido pues extraídos por parte de funcionarios, de funcionarios públicos. Panamá también ha sufrido grandes reveses en temas, en temas de corrupción, ¿verdad? En este caso, un personero del gobierno, del gobierno panameño, pero también tenemos el caso del expresidente Martinelli, ¿verdad? Y se ve cómo va permeando en diferentes escalas, en diferentes capas de la sociedad, este fenómeno de la corrupción. De la misma manera sucedió en Honduras, ¿verdad? Al Instituto Hondureño de Seguro Social se vio involucrado. Ya antes había habido un caso importante en el instituto, también en temas de corrupción. Y, bueno, en este caso, 2.5 millones de dólares en temas de sobornos, ¿verdad? Que fueron a parar a bancos en Panamá y en Estados Unidos. Y vemos cómo entonces la corrupción ya no es aquel funcionario público que se robó algo del Estado, sino que además se convierte en toda una estructura organizada, ¿verdad? Una estructura de crimen organizado en temas de corrupción. Y de allí podemos ver cómo también grandes empresas en el sector privado, como corruptores, ¿verdad? Se ven involucrados, o se vieron involucrados, por ejemplo, en este gran caso, como el caso de Obridesh, que afectó países como Brasil, afectó Argentina, afectó Perú, afectó Guatemala, Guatemala, Costa Rica, por ahí tuvimos algunas cositas, Panamá también, incluso llegó a República Dominicana, e incluso hasta un país de África. Entonces, vemos cómo la empresa privada, ¿verdad?, y el sector público, pues, se conjugan para cometer actos de corrupción. Y bueno, en Costa Rica no fue la excepción, ¿verdad? Tenemos el caso Cochinilla, Azteca, Diamante, y muchos otros casos que han salido a la luz pública, donde lamentablemente, pues, tenemos que decirlo, una cultura de corrupción bastante reigada, que muchas veces se justifica, que muchas veces se dice que no es nada, o simplemente se deja pasar, o, bueno, la gente, algunos dicen que hasta nos acostumbramos a ver este tipo de actos en nuestro país. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción? Bueno, es importante analizar los efectos de la corrupción desde el punto de vista económico, porque esto lo que hace es que incrementa el costo de hacer negocios en Costa Rica. El Foro Mundial de Economía, pues, aseveraba que cerca del 10, o sea, que crear una empresa, por temas de corrupción, encarecía cerca del 10%, lo era este costo, y que además celebrar contratos encarecían hasta un 25% por los actos de corrupción que habían en los países para formalizar este tipo de contratos. El Banco Mundial estima que cerca de un trillón de dólares al año se pagan por sobornos, solo por sobornos. Esto provoca que haya ineficiencia en los recursos públicos, y algo muy importante que hablábamos antes, excluye a los pobres de los beneficios de los servicios públicos, y esto es muy doloroso porque la gente más necesitada, la gente que más requiere del apoyo estatal, son las personas que menos reciben porque los recursos son desviados hacia los corruptos y los corruptores. Y, pues, lógicamente esto va corroyendo la confianza pública, ¿verdad?, socavando el Estado de Derecho y generando una mala imagen en el funcionario público de cara de los usuarios. Entonces, podemos decir que los efectos de la corrupción afectan principalmente todos los planes sociales, salud, educación, transporte, saneamiento, vivienda, seguridad ciudadana, porque va creando, al haber pocos recursos, al robarse recursos, al desviarse en recursos, se van creando organizaciones más deficientes, no tienen estructura suficiente para poder atacar, para poder contrarrestar el crimen organizado, no tienen recursos suficientes para poder brindar un servicio adecuado, y se presenta, entonces, una prestación de servicios deficientes, claramente, ¿verdad? Esto limita el desarrollo del país y limita la libre competencia entre proveedores, porque, ¿verdad?, siempre va a haber un grupito de proveedores que son los que reciben siempre los beneficios. Va a generar sobrecostos en la administración pública, vamos a tener aumentos en los costos, porque la corrupción, pues, va comiendo y comiendo el recurso que el país tenía destinado para cada uno de los proyectos, y eso va generando pérdidas de confianza de parte del ciudadano hacia el Estado, hacia la clase política. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Bueno, a mi criterio hay tres causas ahorita latentes, ¿verdad?, con las que estamos viviendo y estamos lidiando, y la primera es la infiltración del crimen organizado. Quizás a muchos no les guste considerar que así es, pero el crimen organizado hoy por hoy está infiltrado en la clase política, está infiltrado en muchos estados de, muchos puestos de gobierno, ¿verdad?, y no solamente aquí, sino en América Latina, ¿verdad?, comenzamos a ver cómo el narcotráfico financia campañas políticas, cómo el narcotráfico incluso coloca personas en las asambleas legislativas, en los congresos, en instituciones públicas. Muchas veces nosotros pensamos de que no hay riesgo en la contratación de personal, y no, recordemos que el personal, el recurso humano, es el riesgo más grande que tiene todo sistema, y podemos pensar de que tenemos un sistema de reclutamiento robusto, pero no tenemos una gestión, un sistema de gestión de riesgos criminal para determinar si la persona que estamos contratando tiene un perfil criminal o si tiene un perfil que vaya a comprometer posteriormente al sistema en que va a laborar, porque lamentablemente existen muchas teorías sobre el tema de la criminalidad y que no se aborda, no se aborda desde el punto de vista de gestión de riesgos. La otra de las causas es el pobre control interno del sector público, y yo aquí me hago una pregunta, ¿y el SEBRI qué? ¿Qué pasó con el SEBRI? Desde el año 2002 se creó el sistema específico de valoración de riesgos institucionales, llamado SEBRI, que todas las instituciones del Estado debían implementar, e increíblemente, esto estamos hablando desde hace 21 años, y que había instituciones que todavía hace 5 años no lo tenían implementado, y hay muchas instituciones que hoy por hoy, la misma Contraloría ha sacado, emitido informes en donde indican que el sistema no está maduro, en donde hay instituciones que todavía tienen muchas deficiencias en el tema de gestión de riesgos, y claramente esto permite que pasen situaciones que se materialicen riesgos en temas de corrupción por la falta de controles. Muchas veces el SEBRI ha sido dejado en manos de terceros, personas que no tienen capacidad o conocimiento adecuado, y por ende se convierte en un simple reporte anual, simplemente un reporte donde yo digo, si tengo el SEBRI, está funcionando, pero no hay hallazgos, no hay seguimientos, no hay monitoreo, no hay una gestión adecuada del riesgo, y comenzamos a ver actos de corrupción, pequeños o grandes, pero que denotan que no hay un control adecuado. Y es que yo he insistido mucho en que las instituciones públicas deben de tener, dentro de su estructura, una función de auditoría forense. ¿Qué es la auditoría forense? Pues es una herramienta que se utiliza para las investigaciones financieras, y que lo que permite es determinar, mediante el uso de especialistas, si hay hechos ilícitos relacionados con los fondos o los bienes que administra una institución. Y es porque esas personas tienen una formación más enfocada a la parte criminal, más enfocada hacia la gestión y la administración de riesgo, hacia la identificación de posibles conductas sospechosas, que puedan llevar a la institución a protegerse de mejor manera, en todos los procesos, sean de contrataciones internas y externas, o gestiones financieras y demás. Muchos me dirán, bueno, pero es que ahí está la auditoría interna. Sí, pero entonces tenemos que fortalecer esa auditoría interna con personas preparadas de forma adecuada, que permitan hacer una gestión enfocada hacia la posibilidad de crimen organizado. ¿Y por qué? Bueno, porque la corrupción es un delito, y por ende tenemos que perseguirla como lo que es, como un delito. La auditoría forense tiene dos visiones, es una preventiva y otra detectiva, donde la preventiva, pues, es todo lo relacionado a la gestión de riesgos, al establecimiento de procedimientos adecuados de control, al establecimiento de mitigantes, a la detección cuando hay abusos en los sistemas y demás, y también la parte detectiva, ¿verdad?, que es ya la identificación de hechos posiblemente delictivos, y lógicamente, pues, la aplicación de técnicas de investigación adecuadas para la mitigación de los impactos o para incluso, pues, ya la denuncia correspondiente ante las autoridades correspondientes, ¿verdad? Dentro de esta visión preventiva de la auditoría forense, pues, está dirigida al control de los procesos internos, definir procesos internos con el fin de mitigar esos fraudes que puedan haber o esas acciones de corrupción que puedan existir dentro de las empresas, establecer en sus sistemas integrales de riesgo toda esa estructura, ese modelo de gestión de riesgo, que es muy importante, y los procesos de debida diligencia reforzados. En la banca, este concepto es muy típico, muy utilizado, porque es parte de su día a día, el reforzar las diligencias, bueno, pero es un concepto que debe ser aplicado también en el tema de gestión de riesgos. La tercera causa de la corrupción es la cultura de corrupción. Lamentablemente, como país, tenemos una cultura de corrupción en la cual se ha vuelto típico, se ha vuelto normal el pago de la dádiva, el pago del soborno, este tipo de comportamientos, y que lo podemos relacionar muchísimo con el triángulo del fraude, ¿verdad? Tenemos una motivación clara, necesitamos un servicio rápido, necesitamos una patente, necesitamos un permiso de construcción, necesitamos que no nos pongan una multa, necesitamos que no nos cobren mucho de impuestos, etcétera, y esa es la motivación que tenemos, ¿verdad? Y la oportunidad la encontramos en aquel funcionario público que está dispuesto, ¿verdad?, a recibir una dádiva, a recibir un soborno con tal de ayudar, o sea, para ayudar más bien a esta persona y esa persona que se vuelve el corruptor, ¿verdad? Y este comportamiento es muy fácil de racionalizarlo, ¿por qué? Porque es un delito en donde no hay una muerte, donde no hay sangre, ¿verdad?, donde simplemente, pues, todo el mundo lo hace, eso es normal, todos son corruptos, entonces yo simplemente lo que estoy haciendo es acelerando mi proceso, ¿verdad? Entonces hay una racionalización muy fuerte, muy fácil de realizar y, por ende, se puede concretar este mismo triángulo de fraude en los temas de corrupción. Aunado a esto, la teoría del 10-80-10, es decir, el 10% de los empleados de una compañía estarían dispuestos a efectuar algún acto ilícito, es decir, el 10% de la población, si lo llevamos a nivel general, estaría dispuesto a cometer un delito, ¿verdad? O sea, son delincuentes per se. Dice que el mismo porcentaje, ¿verdad?, aproximadamente el mismo porcentaje nunca lo cometerían, entonces son personas que por temas de valores, principios, ética, moral, crianza y demás, nunca cometerían un delito, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con el otro 80%? Ah, son personas que podrían cometerlo o no dependiendo de las circunstancias y allí depende mucho de cómo está mi sistema de riesgos, si yo tengo mitigantes suficientes o si tengo disuasores suficientes o más bien tengo motivadores para que la gente cometa delitos, ¿verdad? Por eso la importancia de la gestión de riesgos es la importancia de tener controles adecuados en donde los funcionarios y donde las empresas privadas sientan, aquí no se puede, ¿verdad? Aquí yo no puedo comprar a alguien, aquí yo no puedo sobornar a nadie, aquí yo no puedo pagar una adiva, ¿verdad? Porque más bien me pueden demandar, me pueden denunciar, ¿verdad? Porque hay gente que está haciendo las cosas de forma honesta. Y dentro de los compromisos que el país tomó para justamente tratar de mitigar esta cultura de corrupción que podemos estar presentando, fue la firma de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Sé que muchas personas desconocen de esta ley y sé también que incluso la misma Contraloría no ha logrado aplicar esta ley, ¿verdad? Incluso esta ley tuvo una modificación, esta ley del 2019, tuvo una pequeña modificación o algunas modificaciones ahora en 2023, pero que es un proyecto que tiene como intención disuadir, ¿verdad? A las empresas privadas de cometer actos de corrupción, actos de sobornos, ¿verdad? Pero también los impulsa a crear un modelo de organización prevención de delitos. Es decir, que se autogestionen las empresas para que no cometan delitos de soborno o delitos de corrupción con el sector público. El problema es que esta ley la dejaron facultativa, es decir, bueno, el modelo lo dejaron facultativa, le dijeron a las empresas, bueno, si usted quiere tener un modelo, téngalo, o si no lo quiere tener, pues no lo tenga y parte sin novedad. Pero, además se crea la figura del encargado del modelo, lo que en otras latitudes conocemos como el Compliance Officer o oficial de cumplimiento, en temas normativos, en temas de cumplimiento, de gestión de riesgos. Y se definen los mínimos que deben de tener estos modelos. Además, establece que las instituciones públicas deben de incorporar este modelo dentro del sistema de gestión de riesgos, es decir, dentro del SEBRI, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la situación con esto? Esta ley creó una serie de sanciones penales contra personas jurídicas. Recordemos que esta acción es contra personas jurídicas, ¿verdad? Esto no exime la responsabilidad de la persona física, del representante legal, de los socios. Pero si no, que se toman acciones contra la persona jurídica, es decir, contra su patrimonio mediante la aplicación de sanciones, o incluso contra la misma sociedad, cerrando el negocio de forma total, ¿verdad? Y la forma de estimular el tener un sistema de gestión, es que si en un proceso penal se logra determinar que una empresa sobornó a un empleado público, está involucrado en un acto de corrupción, y tiene un sistema de gestión de riesgo, entonces puede tener algunas atenuantes en las sanciones. Hay atenuantes, por ejemplo, si es la misma empresa la que denuncia a un empleado corrupto, o si la empresa colabora en un proceso penal, ¿verdad? Por corrupción, entonces también tiene un atenuante, o si adopta los sistemas de gestión de riesgos antes del proceso del comienzo del juicio oral, lo que demostraría que hay una voluntad para hacer cambios importantes dentro de su gestión. Con todo esto, lo que podemos determinar es la importancia de que el sistema tiene que tener una cadena de valor anticorrupción, ¿verdad? Que es como el camino que deberíamos de seguir como sociedad, desde el punto de vista de relación público-privada, en donde se creen sistemas de prevención, como lo es el SEBRI, como es el reforzamiento de la auditoría interna, si tuviéramos la función de auditoría forense sería importantísima, y lógicamente el trabajo que realiza la Contraloría General de la República, que tuviéramos dentro de ese sistema un sistema de alertas, donde la ciudadanía pudiera reportar situaciones de corrupción, o si el Ministerio Público o el Ministerio de Hacienda pudiera también generar alertas, que el sistema financiero aporte en sus reportes de operaciones sospechosas también el delito precedente de la corrupción, y que el mismo Instituto Costalizantes sobre Drogas, por medio de su unidad de inteligencia financiera, pues pudiera también generar alertas a el sistema preventivo anticorrupción. Eso nos llevaría a procesos de auditoría forense, de investigación, tanto en la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD, o el mismo IJ que ya tiene sus peritos, sus auditores forenses. Y esto desembocaría en la aplicación de responsabilidades por parte del Ministerio Público, mediante la aplicación de la Ley de Control Interno, la Ley de Enriquecimiento Ilícito, o la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica, e incluso la Ley contra el Lavado de Activos en Costa Rica, ya que la corrupción es un delito precedente a la legitimación de capitales. Ojalá pudiéramos como sociedad llevar todo este proceso de gestión hasta un adecuado control de la corrupción y una gestión de riesgos en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, en defensa del erario público de los fondos públicos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!